Hola, soy Andrés, TBS Supervivencia, y bueno, aquí vengo con otro VIVAC que no va a ser para nada minimalista, he visto los resultados de la anterior, así que bueno, vengo bastante equipado, esta vez vengo solo, y nada, ya son las 7 menos cuarto, el sol ya está bastante bajo, con lo cual me tengo que dar bastante prisa en buscar leña, encender fuego y montarme el penderete para pasar la noche, esta vez también me he traído bastante comida, me he traído un caldito de pollo para hacer ahí en la hoguera, y unos mosquerones fritos ya de casa, así que bueno, hambre, no voy a pasar, ya estamos llegando, voy a venir esta vez a esta cantera abandonada, a ver si se ve algo, bueno, más o menos, es una cantera abandonada, con lo cual no hay casi riesgo de provocar un incendio, el cuchillo que me he traído esta vez es el táctico de Rui, y bueno, voy a utilizar para sacar leña de aquí, que como veis no falta, hay un montón de ramas secas, bueno, esto es lo que he conseguido al momento de leña, la encina seca todo, ramillas que he podido partir así a mano, ahora voy a montar en una especie de anillo aquí, llegado a esta pared de roca, para evitar más riesgos, así que bueno, dejaré aquí, en mi círculo así de piedra, pondré fuego en medio, bueno, ya tengo aquí el anillo hecho, simplemente para que las brasas no se escurran, y prendan cualquier cosa que no quiero que se prendan, bueno, ya tengo todo preparado, tengo abajo una pelucilla que he encontrado por ahí, después derecha, y después palitos de encima que además, voy a prender, a ver si prende, está costando, está costando, ahí parece que sí ya, voy a quitar la cámara de aquí, vale, bien, bien, de una manera, su maleta se está levantando aquí, pero bueno, mientras prenda, da igual, ahí está, bueno, pues mientras eso prende bien, se hace un poco más grande, voy a ir montando aquí el penderete, voy a usar ese árbol, y ese otro, voy a montar la lona, y la hamaca, como siempre, así que voy a ir, bueno, pues ya tengo aquí, el chiringuito montado, ahora lo que voy a hacer, va a ser un banquito, ahí al lado de la hoguera, para sentarme mientras que no, al lado de la hoguera, que la verdad es que es una guasada, pues eso, voy a ver si tiene una piedra grande que hay por aquí, esa de ahí, creo que voy a coger, me la llevo hasta ahí, y me hago el banquito, la piedra, ya está, ya he subido, al final le he cogido una un poco más grande, pero como dice el dicho, todo esfuerzo tiene su beneficio, así que en esta, que es más grande, más alta, voy a estar más cómoda, que la otra más pequeña, bueno, pues ya tengo aquí, todo montado, las cosas, chila, tengo que dormir, el fuego, el banco, que eso es indispensable, y bueno, ahí está, el cuarto de dormir, tengo la casa montada, lo que voy a hacer para cocinar bien, va a ser sacar algunas brasas de ahí abajo, y las voy a colocar por esa zona, y así no cocino sobre el fuego, sino sobre el brazo, y puedo controlar más la temperatura y todo, así que estoy quemando bastante madera, para que quede bien de grasas, luego voy a hacerme el caldo de pollo, perfectamente. Pues nada, ya no tengo nada que hacer, para darme la buena vida, y luego cuando sea la hora de cenar, pues me calentaré los boquerones fritos, un poco, porque ya se me han quedado fríos, y me haré el supicaldo. Y ya lo veis, aquí, a menos de 30 metros de donde voy a dormir, me encontré una madriguera, aunque parece que no está habitada, empieza a crecer algunas hierbillas por ahí, en medio de la salida, lo cual se ve que no está habitada, pero bueno, es una madriguera bastante grande. No veo el final. También bastante cerca de la cantera en la que estoy acampando, está la cueva, que salía en el vídeo de cómo encontrar agua, dónde he encontrado agua, perdón. Es una cueva bastante pequeña. No voy a entrar ahora, aunque tenga linterna. Pero bueno, vamos a recordar las imágenes de este vídeo. Y ya es una mantis religiosa, es la cuarta que veo hoy, se ve que es época. Esta tiene pinta de ser una hembra, porque es más grande que el macho. Y una curiosidad de este animal, es que depende sobre el color que esté, se convierte también de ese color. Bueno, ya veis que ahora hay mucho fuego, han echado ramitas finitas, y están tremendo mucho. Esta piedra se está calentando un montón, con lo cual seguramente los boquerones las caliente en el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues esto es lo que estaba haciendo, un tenedor para comer nuevos boquerones, muy simple. Simplemente, con los pinchos, un pasador aquí para mantenerlos abiertos, y bueno, me da un poquito de fermito el nombre. Bueno, ya son las nueve, y estoy viendo un poco las brasas y listas, para hacer, a calentar ya la comida. Hacer de primer plato sopa, sopa de pollo en polvo. Y de segundo plato, los boquerones, con el tenedor que me he fabricado. Bueno, ya ves que he hecho aquí una cama de brasas, bastante buena. Bueno, aquí tengo ya el caldo de pollo en las brasillas. Y está muy buena. Lo que pasa, no es que me he hecho el indéfilo. No he cogido cuchara de casa, con lo cual, no sé cómo me voy a beber. Porque el beber directamente del cacharro este, va a estar ardiendo cuando lo saque. Así que, igual en vez de tener el tenedor, me tendría que haber hecho una cuchara. No sé. A ver cómo me lo bebo, sin temarlo. Mientras se hace, voy a colocar los chipirones. A ver si funciona bien el tenedor. Los voy a colocar sobre esta piedra. Para que se vaya haciendo. La verdad es que este bivac, sí que me gusta. Con su comandita, su cuadrita. Están buenísimos. Ya están calentitos. Bueno, pues ya he sacado mi caldo. Está buenísimo, en serio. Se cinta muy bien. La verdad es que está caliente ahora. Y encima, sería muy rico. Ahora se está prendiendo lo que me queda de leña. Así que, bueno. En cuanto se apague el fuego, echaré un poco de agua para securar que no se vuelva a encender. Y... Pondré algunas piedras por encima. Y después me iré... A dormir ya. Ya son las... Las... Once van a ser. Entre poco. Así que, bueno. Ya va siendo rey. Que aquí en los bivacs, siempre se madruga. Estaba yo ahora viendo estas brasas. Y decía... ¿Por qué no me habré traído unas patatas sin cacho de papel albal? Hacía aquí unas patatas a la brasa. Buenísimas. Fijaros... Qué grasas más perfectas tenemos. Buah. Es todo como no te habrá la siguiente vez. La próxima vez... Patatas, papel albal, sal de aceite. Y me salen unas patatas a la brasa. Buah. Qué hambre me está entrando. Y eso que hoy no he comido nada más. Bueno, pues ya he apagado completamente... La hoguera. Bueno, ya estoy metido en... En mi saco. Y ahí está la luna. Que se ve un poco. Hay bastante claridad. La verdad. Aunque... Esta cámara no salió la mierda. Pero nada. Apago la luz y adorme. Bueno. Son las... Ocho menos veinte. De la mañana ya. Va a amanecer... Un cuarto de hora. Veinte minutos. Quien se dio. Y... Y... Hoy no tenemos niebla. Así que... Va a salir todo el amanecer. Voy a... Poner la cámara. Aquí. Tengo una piedra. Me he traído el trípode. Y intentar hacer un sign up. Aquí para finalizar el vivo accidente. Porque la verdad es que está saliendo redondo todo. He dormido de un tirón toda la noche. Y... Aquí. No tengo nada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido ayuda O al menos os haya entretenido Y mañana ya subo El segundo vídeo sobre cuchillos Os voy a adelantar que va a ser Sobre el Jungle Kim 1